Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Para las mujeres, Bionatura presenta un producto para su salud mental e íntima, Salfem. Ayuda a eliminar quistes, miomas, calores de la mujer, menopausia y ayuda a controlar el ciclo hormonal. Consígalo en Bionatura, frente a Morifresa, Carrera Quinta, número 525, en el parque principal, celular 314-727-6700. Mijo, suba la cometa que está haciendo buen viento. ¿Y si es seguro volar cometa con todos esos cables? Tranquilo, que papá es un mago. Elevar cometas cerca de las redes eléctricas es peligroso. Estar bien conectado es no manipular ni tratar de bajar elementos de la red. Sigue las recomendaciones de tu empresa de energía local. Campaña de Azucodis con el apoyo de sus empresas afiliadas. Esta es HKK 88, 107.7, Solar FM Estéreo. Transmitiendo desde Cimitarra, Santander. Solar FM Estéreo. Una emisora comunitaria y participativa. Solar FM Estéreo. La nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, a la sintonía Solar Estéreo. Las noticias desde Cimitarra, Santander. Hoy miércoles, mitad de semana, mitad de mes, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Día trescientos diecinueve del año, restan cuarenta y tres. Marta López con ustedes, en la dirección general del señor Roque Luis Olaya, en la lectura de las noticias, hasta las siete de la mañana. Participación que pueden hacer al tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez. Tres quince seis treinta y uno treinta y tres diez. Para que participen y nos den a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. Transmite Solar Estéreo a través de Facebook Live. Transmite a través de ciento siete punto siete y a través de triple W punto solar FM punto com punto ceo. Las veinticuatro horas Solar FM Estéreo, tu compañía musical y noticiosa. Diego Noleriz, muy buenos días. Feliz mañana para mi gente de la calle nueve, Parque Lineal. Un saludito cordial a esta hora para Sebastián, para Daniel. Hoy, oyentes, con Solar ciento siete punto siete. A las seis ocho minutos, estamos teniendo un saludo también para nuestra audiencia de las diferentes casas comerciales que apoyan la radio comunitaria. Muchísimas gracias por estar a esta hora. Las seis ocho minutos. Las seis ocho minutos. Ciento siete punto siete. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa. La seis nueve minutos en Solar FM Estéreo, seis nueve minutos. Vamos con la información para los conductores que se dirigen hacia Bucaramanga. Hoy miércoles uno y dos es el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga. Uno y dos. El pico y placa para Bucaramanga de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. Salga, salga de su casa, bien informado. Recordamos que hoy miércoles quince de noviembre se estará llevando a cabo al frente de la alcaldía el encuentro de los usuarios de CoSalud. Hoy a las siete de la mañana están todos convocados a participar de una masiva y pacífica marcha allí para solicitar ayuda a las autoridades del municipio de Cimitarra con respecto a la demora y a la no entrega de ciertos medicamentos que esta EPS no ha hecho efectiva con los usuarios acá en el municipio de Cimitarra. Hoy se estarán encontrando a las siete de la mañana allí frente a la alcaldía. Esperamos que les colaboren, que la solución sea pronta, por favor. Un abrazo para mi gente de Puerto Berrío, Puerto Wilches, en la sintonía mi gente de Puerto Boyacá, Puerto Araujo, la India Cimitarra, que escuchan Solar Estéreo en la vía A-Landasuri. En el kilómetro diecisiete, Jason Figueroa hoy estará con nosotros contándonos una situación que sucede allí en su vereda. Delvis Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz mañana. Bienvenido a las Noticias Solar. Sistema Informativo Decirles que la jornada de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina hoy miércoles se estará llevando a cabo en el kilómetro quince, en el veintiuno y en San Fernando de Landasuri. Mañana jueves se estará llevando a cabo en Quebraditas y La Jota. El viernes en el ventilador y pozo Tortuga. El sábado en la Trova Alta y Cova Plata Alta. Erradicar la fiebre aftosa es un compromiso nacional. Ley tres noventa y cinco del noventa y siete y café de gan y cogasi. Buenos días, Delvis. ¿Qué tal? Bienvenido a las Noticias Solar. Las seis, once minutos. Estas son las noticias de hoy. Antes de irnos con la entrevista a Jason Figueroa, les contamos que nació bebé de mujer embarazada que fue tumbada de una moto y golpeada en Santander. Médicos de la Clínica San Luis de Bucaramanga lograron salvar a un bebé cuya madre sufrió una brutal agresión mientras estaba embarazada conducía a una moto por el municipio de Sabana de Torres, Santander. Este fin de semana nació en Bucaramanga una bebé que sus padres decidieron bautizarla como Victoria. Y es que, como su nombre lo indica, fue toda una hazaña su llegada al mundo después que su mamá en estado de embarazo sufriera una brutal agresión en Sabana de Torres, Santander. La pequeña nació este lunes festivo, 13 de noviembre, luego de que su mamá, Giovanna Sánchez Arciniegas, de 23 años de edad, permaneciera en una unidad de cuidados intensivos recibiendo un tratamiento especial que logró salvar a su hija. Según una hermana de la mujer, ella presentaba desprendimiento de placenta y su vida y la de su hija en el vientre se encontraban comprometidas. Los médicos le salvaron la vida a ambas, ya que solo hasta las 37 semanas podían realizar el parto. Mi hermana estaba en la semana 35, le aplicaron medicamentos para desarrollarle el pulmón y otros órganos a la bebé, indicó un familiar. Las dos permanecerán algunos días más hospitalizadas antes de regresar al municipio de Sabana de Torres, donde sus familiares y amigos oraban por su pronta recuperación. El sábado 4 de noviembre, en horas de la noche, a Giovanna Sánchez Arciniegas, una mujer, la tumbó de una moto sin importarle que estaba en estado de embarazo y con una menor de edad. Como se aprecia en las imágenes y un video grabado del hecho, la agresora tomó del cabello a Giovanna y la hace caer de la motocicleta en movimiento. Su hija de 6 años de edad cae también al pavimento. En el suelo, según la familia, le propina otros golpes. Después del incidente, Giovanna se fue para su casa, empezó a sangrar, por lo que la llevaron al hospital integrado de Sabana de Torres y de ahí remitida a la clínica San Luis en Bucaramanga. En cuanto a la persona, ya se puso una denuncia ante la Fiscalía y la principal prueba es el video de la Cámara de Seguridad. Al parecer, la mujer que cometió la agresión estaría bajo los efectos del licor. Sistema informativo Buenos días a Fernando Quintero, Yasmín Sánchez, Gloria Patricia Jaramillo, bienvenidos. Buenos días, Marta. En total sintonía, saludos a mis hijos y a mis nietos de parte de Fernando Quintero. Que Dios me los bendiga y los proteja. Las seis de la mañana con catorce, les contamos con respecto a la situación que se viene presentando en el municipio de Cimitarra. El derrame de crudo en el departamento de Santander fue denunciado. Manos criminales cometieron el hecho. Luego de que se registrará una emergencia durante el fin de semana en la que se presentó una fuga de nafta en el poliducto Sebastopol, Santa Rosa, fue activado el plan de atención por parte de Zenit, filial de Ecopetrol. Producto de este evento, habitantes del municipio de Cimitarra se encuentran sin el servicio de agua desde el lunes en la tarde. Tras la fuga de nafta, un derivado del petróleo en el poliducto Sebastopol, Santa Rosa, a la altura de la vereda La Toroba del municipio de Cimitarra, Santander, fue activo el plan de emergencia para atender esta situación. El plan de atención es adelantado por Zenit, filial de Ecopetrol, que dispondrá de personal especializado para la contención de esta emergencia. Aunque por el momento se desconocen las causas de esta situación, pobladores de Cimitarra llevan la peor parte, pues se encuentran sin el servicio de agua producto de este derrame sobre las fuentes hídricas que abastecen el acueducto municipal. No sabemos qué sucedió, al parecer, pero en manos criminales que intervinieron el tubo, se está presentando un derrame que está afectando a la quebrada La Loca, que desemboca en la quebrada La Toroba, y esta última abastece al acueducto de Cimitarra, dijo Jeremia Sáenz, líder comunal de Cimitarra a Caracol Radio. Desde esa compañía pidieron a las comunidades abstenerse de utilizar el agua proveniente de las quebradas y demás fuentes hídricas afectadas por el derrame. Otra de las recomendaciones por parte de CENIT para la comunidad es evitar acercarse al sitio de la emergencia, no hacer uso de teléfonos celulares y no encender fuentes de calor como fogatas, hornillas y estufas. Según el reporte de CENIT, el Ejército Nacional adelanta operativos en la zona para garantizar el acceso del personal encargado para solucionar la emergencia. Desde gestión del riesgo de desastre de Santander confirmaron la suspensión por prevención del servicio de agua en Cimitarra. Bueno, entonces, desde el lunes en horas de la tarde cuando se presentó la situación, el municipio de Cimitarra se quedó sin el servicio de agua. Ya hoy es miércoles 15, ayer ya veíamos varias personas en algunos puntos del municipio de Cimitarra, tienen unas llaves, hay como dos o tres puntos donde tienen unas llaves, esta agua yo no sé de dónde viene, pero es gratis. Sin embargo, hay un punto donde negaron poder captar agua de este punto y en el punto del barrio Prado de Occidente se veía una fila enorme, las personitas allí buscando agua. Esto es una emergencia presentada por manos criminales que ocasionaron el daño, pero ¿se imaginan? Si seguimos como vamos con el desperdicio de agua, con la tala de árboles, con la contaminación y se tiene pronosticado que el planeta se va a quedar sin el agua para consumir, lo que llamamos el agua dulce. Así que aprovechen esto que podemos llamar, por decirlo de alguna manera, un simulacro. ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos sin agua? Aprendamos a valorarla, a cuidarla, a respetarla, a sembrar y no talar, porque la situación de estar sin agua es tenaz. Muchas personas hoy, y las personas que van construyendo apartamentos para arrendar por Dios, ¿cómo se les ocurre no hacerle o no ponerle un tanque de reserva de agua? Hay muchas casas que en el municipio de Cimitarra solamente viven del agua que llega directamente de la llave, o sea, tienen agua mientras el acueducto está bombeando agua para el pueblo y cuando no, y cuando se presentan estas emergencias que no hubo tiempo de avisarle a la gente que capten agua, fueron muy poquitos los que tuvieron agua ahí almacenada en casa, el agua que quedaba en las tuberías cuando se presentó la situación, esta agua se podía utilizar o se puede utilizar. Todavía hay algunas casas en las que está llegando un chorritico de la que quedaba en las tuberías, porque en sí las llaves las tuvieron que cerrar desde el lunes en la tarde y aquí muchas personas comprando el agua en botellón, en bolsas, ayer precisamente me decían ya han cerrado negocios, negocios que no han podido trabajar, ¿por qué? Porque no hay agua. Entonces, ese es un simulacro de lo que podemos estar viviendo a tiempo indefinido. Ahorita esperamos que en varios días, porque la empresa de aguas de Cimitarra ha estado haciendo un perifoneo donde informan que cualquier información cuando se presente algo estarán informando, pero en sí es inciertos, son inciertos los días en que vamos a estar sin el preciado líquido. Lo que podamos recoger, ahorrar, ahorrar por favor. Buenos días, Vitaliano Rodríguez Arisa, Dios te bendiga, te guarde bendiciones para ti, muchas gracias. Hola Norma y Dalí Barbosa, buenos días desde Bogotá, de las que te salvaste. Buenos días a Totón, un abracito. También un saludito para Nelly Zuleta en la tercera, para Eulalia Quintero, buenos días, y Héctor Manuel López Vita desde Barranquilla con la frase de hoy, den gracias a toda, en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo, Jesús, respecto de ustedes. Amén. Magnífico día en la presencia de Dios. Amén. Héctor Manuel López Vita en Barranquilla. Gilberto Sánchez Cruz, buenos días Marta, desde la nevera todavía. No, ahora sí ya no se va a querer venir, ya se llevó hasta la mascota para allá, allá están bien. Todavía no lleguen porque agua no hay. A Idalú Forero, muy buenos días, bienvenida a las noticias, 619 minutos. En los 107.7, en esta mañana, Solar FM Estéreo quiere compartir una situación que se está presentando con la comunidad del kilómetro 17. resulta que Jason Patiño Figueroa habita en el kilómetro 17 en la vía Alandazuri y él hace varios días subió al Facebook un video de lo que ha venido sucediendo en su finca, allí en el terreno de su finca, kilómetro 17. Él dice que después de los trabajos que vienen realizando por parte de LIMBIAS para la pavimentación de la carretera, lo que tiene que ver con la pólvora que utilizan también para, hay ciertos puntos donde esto, tienen que como nivelar la carretera, que hay demasiadas curvas, todo esto ha hecho unos trabajos allí en el kilómetro 17 donde se ha visto perjudicada la finca y en sí la vivienda de Jason en el kilómetro 17. Él ha compartido varias veces la situación, las imágenes, los videos de cómo se ha abierto la tierra ya el punto de, a punto de su casa también verse ya con algunas grietas en los pisos. Vamos a preguntarle a Jason desde el kilómetro 17. Jason, estamos en directo para Solar FM Stereo y los oyentes, cuéntenos qué es lo que está pasando allí en la, en los predios propios, hace cuánto tiempo se viene presentando la situación y qué le han dicho las personas del INVIAS. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Martín, que es a todos los oyentes que están en el kilómetro y en los años mañana. Bueno, contémosle a los oyentes qué es lo que pasa en su finca. Martín, ¿qué es lo que pasa Por los trabajos que realiza en kilómetro 17 en canal 4 que allí y bueno, parece que tenemos mala señal, está mala la señal para, no lo estoy escuchando, Jason. ¿Qué es lo que pasa? Hola. Sí, hábleme de nuevo porque no se le está escuchando. Sí, me escucha. O si se puede ubicar en un punto donde usted sepa que hay buena señal ahí en su casa. La casa de Jason, sí, ahí lo escucho, dígame. es que lo señal acá apuntó a un centro de mi país en un artista de duda. Sí. Escúchame, ¿es así? Ahí lo estoy escuchando, cuénteme. Sí, Martín, sobre la parte que están trabajando donde está cortando el saludo, está frente de mi casa kilómetro 17, el trabajo que adelanta ahí un día, ¿sí? Sí. Bueno, parece, parece que está como difícil la comunicación con Jason allí en el 17. Voy a revisar a ver si aquí en el en el Facebook él me compartió las fotografías de cómo se ha abierto la tierra allí en el kilómetro 17 precisamente el día de ayer personas del INVIA se estuvieron visitando ya los predios, lo que es en sí los predios de la finca de Jason. Él tiene imágenes de su vivienda cuando empezó a abrirse el piso y a cómo va ahora, ya que lo que me comentó Jason es que le dicen que eso no es debido a los trabajos de la carretera, que eso no tiene nada que ver y cada vez la tierra se abre más y pues se siente desamparado allí, se siente perjudicado y no ha tenido la ayuda de ninguno. Precisamente algunas personas del sector o de la vereda recibieron beneficios incluso con emprendimientos de recibir pollos, de recibir algunos animales para empezar algún proyecto productivo pero resulta que a Jason que es de los más afectados aparte que a él no le ofrecieron, no le dieron nada, tampoco le están aceptando la situación de que desde que empezó este trabajo con pólvora en este terreno que desde que están trabajando en esta situación los predios de su casa, de su finca se están viendo averiados y no le quieren responder dicen que los que saben son ellos que eso no tiene nada que ver pero pues Jason día a día ve como la situación va empeorando ya se siente amenazada su su vivienda y su familia que vive ahí Jason tiene su esposa tiene los niños y en algunas imágenes que me compartió de su casa se ve como la grieta era delgada y ya va más amplia es una situación que se está presentando allí en el kilómetro 17 en la vía Landazuri donde se está trabajando en la pavimentación de la vía hacia el municipio de Landazuri entonces este sector pertenece al municipio de Landazuri yo le preguntaba a Jason ayer cuando me contaba la situación que a qué entidades ha acudido si de pronto ya fue en este momento estamos viendo en Facebook las grietas del piso de la casa de Jason es una casa que él no la fabricó la compró ya hecha llevaba varios años y estaba en buen estado él me decía que el señor que se la vendió ya tenía varios años con esta vivienda y que estaba en buen estado la demora fue empezar los trabajos en la carretera para que se empezara a ver agrietado el piso y los terrenos de ahí cerquita exactamente no tengo una fotografía de toda la casa en qué punto se ve ubicada porque si se ve que esto es como una loma se ha venido resquebajando como si se cayera el terreno y aparte lo que se está abriendo pues a quién se le pide ayuda a qué autoridad puede acudir Jason que fuese a la personería del municipio de Landazuri a ver que él ha hablado directamente con los del invías pues al menos ayer ya le hicieron la visita pero la respuesta fue esa que los trabajos de la carretera no tienen nada que ver según ellos con la situación que presentan los predios de Jason en el kilómetro 17 en la vía a Landazuri quién tiene la razón Jason ahí toca buscar la ayuda de las autoridades de la personería del juzgado de quien le toque ahí en el municipio de Landazuri ya que usted con todo lo que tiene con todo lo que usted demuestra y el peligro que está corriendo ya su vivienda y su familia pues no puede esperar mucho tiempo así que pues le deseamos a Jason que se pueda solucionar esta situación y pues a los del invías que colaboren con lo que más puedan al menos dándole la oportunidad de verificar a fondo qué situación es la que se presenta y debido a qué ya que eso no sucedía antes de esta pavimentación y de esta pólvora y de todo lo que están haciendo en el terreno un abracito para Jason y familia esperamos que esta situación se les pueda solucionar a su favor con respecto a la vivienda y los predios que se ven afectadas en el kilómetro diecisiete vía Landazuri buenos días a Juan Capinzón Magali Ardila Mari Castañeda Joy Marce Nitran llegando a la sintonía de las noticias aquí en Solar FM Estéreo Estas son las noticias de hoy Elizabeth Ortiz buenos días qué tal feliz mañana bienvenida a las noticias las seis con veintiocho minutos ciento siete punto siete Bionatura tiene naturista tiene para ofrecerles los servicios en la calle Quinta frente a Morifresa para las mujeres Bionatura presenta un producto para su salud mental e íntima Sal Fem ayuda a eliminar quistes miomas calores de la mujer menopausia y ayuda a controlar el ciclo hormonal consígalo en Bionatura frente a Morifresa carrera Quinta número cinco veinticinco en el parque principal celular tres catorce siete veintisiete sesenta y siete cero cero saludito para Mari López buenos días Martica que la bendición de nuestro Padre Celestial esté en sus vidas y en las vidas de cada una de las familias y mitarreñas un fuerte abrazo gracias Mari López y Consuelo Jerez desde Corinto reportando la sintonía en la mañana noticiosa del miércoles en otras noticias atención la Procuraduría inhabilita al primer alcalde electo tras elecciones del dos mil veintitrés fue el más votado en Tocanticipá sería Walfrando Adolfo Forero Bejarano alcalde de Tocanticipá quien el pasado veintinueve de octubre obtuvo más de once mil votos fue inhabilitado por el Ministerio Público a falta de una justificación por incremento patrimonial de novecientos cincuenta y un millón tras ser alcalde de este municipio entre dos mil dieciséis y dos mil diecinueve la Procuraduría General de Colombia sancionó al alcalde reelecto de Tocanticipá Walfrando Forero Bejarano destituyéndolo e inhabilitándolo por diez años y seis meses debido a un aumento injustificado de su patrimonio la decisión que llega quince días después de la reelección para el periodo dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro se basa en la falta de justificación de un incremento de novecientos cincuenta y un millones de pesos durante su administración anterior entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho la Procuraduría sostiene que Forero no pudo explicar de manera fiable y razonable sus ingresos y gastos en ese periodo la sala disciplinaria de juzgamiento de servidores públicos de elección popular determinó que las pruebas contables presentadas por Forero analizadas por peritos de la Procuraduría contenían inconsistencias y no cumplían con las normas vigentes se destaca que los valores presentados para justificar sus ingresos no coincidían con las declaraciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN la sanción que quedó ejecutoriada de inmediato deja al municipio de Tocantica sin alcalde recién elegido la Procuraduría indicó que la ejecución procede de manera inmediata al tratarse de una persona que no está en ejercicio de funciones públicas la decisión resalta la importancia del deber de transparencia y rendición de cuentas para todos los servidores públicos para la Procuraduría el entonces alcalde desabodeció de forma consciente y voluntaria las normas superiores que le imponían el deber de dar cuenta de su patrimonio las cuales conocía por haber ejercido como concejal y alcalde en tres periodos constitucionales anteriores a su mandato y mantuvo unos ingresos y gastos entre 2016 y 2018 que no pudo explicar y soportar de manera fiable y razonable precisó que no se trataba de demostrar la legalidad de sus actividades comerciales o de la fuente de sus ingresos sino de justificar de forma satisfactoria conforme el ordenamiento jurídico el incremento patrimonial que fue comprobado por medio del análisis contable y financiero realizado por los profesionales de la DNIE por esta razón quebrantó el deber de transparencia que concierne a todos los servidores públicos y de conteras se impactó de forma sustancial el postulado de la moralidad sobre el que se cimienta la función administrativa sostuvo el órgano de control por esos hechos la Procuraduría calificó la conducta del entonces alcaldes como una falta gravísima cometida a título de dolor el órgano de control señaló que la sanción impuesta quedó ejecutoriada a partir de la notificación efectuada y su ejecución procede de manera inmediata por tratarse de una persona que no está en ejercicio de funciones públicas tal como lo estableció la Corte Constitucional en su sentencia C-030 de 2023 Sistema informativo 6 de la mañana 32 en Solar FM Estéreo Alcalde electo anuncia la eliminación de varias ciclorrutas de Bucaramanga estos son los tramos que desaparecerán el alcalde electo Jaime Andrés Beltrán anunció que acudirá a los espacios judiciales para eliminar las ciclorrutas de las principales arterias de Bucaramanga y replantearlas por otras vías alternas de la ciudad El alcalde electo de Bucaramanga anunció que en su gobierno que comenzará el primero de enero de 2024 hará una modificación profunda a cicloinfraestructura de la ciudad incluso eliminando algunos tramos de ciclorrutas Bien Beltrán señaló que recurrirá a medidas judiciales para que se le permita a la administración municipal replantear el diseño del trazado de la cicloinfraestructura quitándolas por ejemplo de la carrera 21 con calle 33 o todo el corredor que sale del Mutis hasta el sector de Acrópolis Las vías principales tienen que ser liberadas a favor del transporte sostenible y amigable con el medio ambiente Las ciclorrutas se tienen que plantear de manera armónica y no impositiva Eso quiere decir que necesitamos del apoyo de un juez para liberar las vías principales y replantear las ciclorrutas por las vías alternas que nos permitan no solamente mejorar la movilidad sino trabajar también en el fortalecimiento de un transporte amigable con el medio ambiente explicó Beltrán en una entrevista con Caracol Radio Bucaramanga Según el alcalde electo hasta que no se desarrollen nuevas mega obras de infraestructura en la ciudad no se puede disponer de las actuales arterias principales para implementar ciclorrutas Mientras no seamos capaces de construir las grandes obras de infraestructura que permitan avances en el tema de movilidad de los carros no podemos intervenir las zonas principales por eso nuestro planteamiento es levantarlas y replantearlas por vías alternas puntualizó Beltrán Marta y Dalit Nieves Hernández buenos días desde Bucaramanga abrazos y bendiciones para el equipo Solar FM Estéreo muchas gracias igualmente Marta y Dalit a Jorge Salamanca Gómez y familia desde el taller de la séptima escuchando las noticias que este bello día a las manos de Dios Padre se posen sobre tu vida y sobre tu hogar dándote éxito abundancia victorias y su bendición que así sea 6.35 minutos en otras noticias este país prohíbe el uso del TikTok por los efectos negativos de esta aplicación esta plataforma suma más de mil millones de usuarios registrados en todo el mundo Nepal anunció este lunes que va a prohibir la red social TikTok debido a los efectos negativos de esta aplicación en la armonía del país esta popular plataforma para compartir videos que tiene cerca de mil millones de usuarios enfrenta restricciones en varios países y está acusada de violar las leyes de datos además hay alarma por sus posibles efectos nocivos para la juventud la decisión fue prohibirla esta decisión fue tomada por las autoridades quienes están encargándose de los temas técnicos informó la ministra de comunicaciones y tecnología de la información Reca Charma la funcionaria no especificó si hubo un hecho determinante que llevara al gobierno a tomar la decisión por su parte Gagan Tapa dirigente del partido congreso nepalí que forma parte de la coalición del gobierno afirmó que parece que el ejecutivo busca reprimir la libertad de expresión esta decisión fue anunciada después de que Nepal implementara una normativa que obliga a las redes sociales que operan en el país a establecer una oficina tiktok es la sexta red social más utilizada en todo el mundo según la agencia de marketing web art social sin embargo registra un fuerte crecimiento entre el público joven en comparación con sus rivales facebook e instagram varios países han lanzado iniciativas para endurecer el control sobre las redes sociales debido al impacto que pueda tener esta tecnología en los jóvenes tiktok pertenece al conglomerado chino bt dance pero la empresa desmiente las acusaciones de que transmita los datos de sus usuarios al gobierno de Pekín y es que hoy día muchas muchas personas tienen esta red social de tiktok aunque ya casi no se ven esos videitos que se hacían bastante en el tiempo de la pandemia cuando la gente estaba como más desocupadita jason figueroa muchas gracias muy amable bueno jason que pesar que no podamos hablar así como se quería que usted mismo nos contara pero con todo lo que usted me contó anoche respecto a la situación de su finca esperamos que esto llegue a oídos de los entes que deben llegar a quienes se necesitan colaborar para que se solucione esta situación en el 17 sistema informativo las 6 con 18 minutos concentrados campo vida en la avenida la paz en sintonía solar un saludito cordial también para mi gente de frutas y verduras del chipateño en la carrera tercera sistema informativo hoy miércoles la vacunación contra la fiebre abstuosa y la brucelosis bovina se estará llevando a cabo en el kilómetro 21 en el kilómetro 15 y en san fernando de landazuri hoy kilómetro 21 kilómetro 15 y san fernando mañana en quebraditas y la jota pasado mañana en el ventilador y pozo tortuga el sábado en toroba alta y coba plata alta juntos mantenemos el estatus del estatus sanitario del país libre con vacunación recuerde que la vacuna es de contado erradicar la fiebre abstuosa es un compromiso nacional ley 395 del 97 y café de gan y cogas sistema informativo buenos días Yolanda Molina llegando a la sintonía solar FM estéreo 107.7 esperamos obtener algunas respuestas algunos algunos informes en el transcurso del día de cómo va la situación en la toroba con respecto al derrame de nafta sobre las fuentes hídricas a ver qué nos pueden contar hay mucha gente perjudicada por la falta de agua en cimitarra algunos sectores pues yo me imagino que ellos mantienen también su reserva de agua porque padecen continuamente de la ausencia del líquido pero algunas personas que bendito Dios si pueden obtener el servicio continuo me los imagino que están padeciendo más que los demás a nuestra gente del andazo y un buen día don Antonio Aguilar gracias a doña Marina a doña Belsi oyentes del kilómetro 4 la familia Amado otras noticias cuando 20 minutos nos separan de las 7 de la mañana grabaron a una pareja teniendo relaciones en un parque de Barranquilla este bochornoso hecho ha causado indignación y repudio en los habitantes de la zona pues por el lugar frecuentemente transitan niños y familias a través de redes sociales fue compartido un video que tiene indignados y molestos a los habitantes de una zona de Barranquilla pues en las imágenes captadas por un usuario se ve a una pareja teniendo relaciones sexuales en un parque según la denuncia de una persona que los grabó los hechos habrían ocurrido en Barranquilla la situación ha causado gran indignación entre los habitantes de hecho este video si se ve detenidamente al lado izquierdo parece que hay niños jugando en una cancha de fútbol al lado izquierdo se ve un menor vestido de amarillo caminando tantos lugares que hay para estar solos es que ya no respetan ya todo lo hacen como si tener relaciones sexuales en la calle fuera normal y es allí donde la policía debe actuar son algunos de los comentarios que se leen en la publicación en X otros comentarios aseguran que los hechos ocurrieron en Soledad Atlántico y que la policía no acudió al lugar a pesar de la denuncia 6.41 Yolanda Molina muy buenos días que Dios nos bendiga oyentes con Solar Estéreo 107.7 19 minutos para las 7 Sistema Informativo Nueva condena contra Carlos Palacino por desfalco a los recursos de la salud También fue condenado entonces vicepresidente financiero Mauricio Sabogal Jaramillo por el escándalo de los recobros irregulares La jueza 17 de conocimiento de Bogotá emitió sentido fallo condenatorio en contra del expresidente de la extinta Salucot Carlos Gustavo Palacino y su entonces vicepresidente financiero Mauricio Sabogal Jaramillo por el caso de los recobros irregulares al sistema de salud que superaron los 14.000 millones De acuerdo con la fiscalía entre 2010 y 2011 esos ex empresarios de la salud crearon un sistema de recobros irregulares para desviar los recursos que estaban destinados para las IPS solventar la liquidez de la extinta salud cot fueron alrededor de 2.900 cheques que fueron anulados o guardados y que no llegaron a los proveedores de servicios de salud salud cot giraba cheques con destino a las IPS y daba por canceladas las facturas para poder hacer el recobro de los servicios que no hacen parte del plan obligatorio de salud al antiguo fosiga hoy adres sin embargo cuando lograba que las IPS firmaran las facturas para la supuesta cancelación de las deudas daba orden a los bancos para que no hicieran efectivos los cheques lo que llevó a la quiebra algunas clínicas y hospitales Palacino y Jaramillo fueron condenados por los delitos de estafa fraude procesal y falsedad en documento privado esta es la segunda condena contra Palacino la semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá aunque rebajó un año dejó en firme la sentencia por el desfalco en cerca de 300 mil millones a los recursos de la salud Sistema informativo Las 6 de la mañana 44 minutos en las noticias solar estéreo Otras informaciones a esta hora Enfermedades que aplican para incapacidad permanente en Colombia Las incapacidades afectan el desempeño y productividad de las personas en términos profesionales y laborales En Colombia la ley determinó en el pasado cuáles son las causas y motivos por los cuales los colombianos tienen una incapacidad La incapacidad es la ausencia de una o varias aptitudes de la persona que les permiten realizar una tarea o varias acciones Hace unos años el Ministerio de Trabajo se refirió sobre la incapacidad en el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupación en el decreto 1507 de 2014 De acuerdo a esta cartera la incapacidad permanente parcial se presenta cuando hay una disminución definitiva igual o superior al 5% e inferior al 50% de la capacidad laboral u ocupacional de una persona como consecuencia de un accidente o de una enfermedad de cualquier origen Ahora bien las incapacidades afectan el desempeño y productividad de las personas en términos profesionales laborales y casi en cualquier tipo de actividad Al respecto en el mismo Ministerio de Trabajo se explicó que la capacidad laboral es el conjunto de habilidades destrezas aptitudes y o potencialidades que tiene un ciudadano de orden físico mental y social para poder desempeñarse en un trabajo En este sentido cuando se presenta una incapacidad permanente parcial lo que ocurre es que se ve perjudicada la capacidad laboral de los ciudadanos al carecer de una o varias habilidades destrezas aptitudes y o potencialidades para desempeñarse en un trabajo Por otra parte en la Ley 776 de 2002 en la que se dictan normas sobre la organización administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales se aclaró en que consiste una incapacidad permanente y una incapacidad parcial En dicha ley se aclaró que cuando hay patologías anteriores a la declaración de incapacidad estas no son causa para aumentar el grado de incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador Adicionalmente la Ley 776 de 2002 indicó que una incapacidad permanente parcial ocurre como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional y por tanto el empleado tiene una disminución definitiva igual o superior al 5% pero inferior al 50% de su capacidad laboral para lo cual ha sido contratado o capacitado por lo tanto en esta regulación solo se especificaba que las incapacidades podían considerarse como tal cuando ocurrían accidentes o enfermedades profesionales cuando se habla de una incapacidad permanente parcial en el país los ciudadanos tendrán que dirigirse a un centro médico para que estos certifiquen la incapacidad e indiquen los motivos de la misma sin esto los colombianos no podrán acceder a los beneficios financieros que otorga la ley a los trabajadores al respecto en Caracol Radio habló Daniela Giraldo experta en salud ocupacional Giraldo comentó que entre las causas de incapacidad permanente se encuentran ceguera o dificultad visual cáncer en fase terminal problemas respiratorios o amputaciones de algún miembro enfermedades infecciosas y parasitarias cáncer de origen laboral enfermedades no malignas del sistema hematopoyético trastornos mentales y del comportamiento enfermedades del sistema nervioso enfermedades del ojo y sus anexos enfermedades del oído y problemas de fonación enfermedades del sistema cardiovascular y cerebrovascular enfermedades del sistema respiratorio enfermedades del sistema digestivo y el hígado enfermedades de la piel y tejido subcutáneo enfermedades del sistema músculo esquelético y tejido conjuntivo enfermedades del sistema genitourinario intoxicaciones enfermedades del sistema endocrino en 12 minutos las 7 de la mañana escuche solar estéreo y las noticias participe de las mismas 315-631-3310 o aquí en la carrera cuarta número 721 el micrófono cívico de solar recuerden a las 7 de la mañana los usuarios de COSALUD estarán frente a la alcaldía buscando ayuda buscando solución para la problemática que se viven por parte de los usuarios que no reciben los medicamentos ni a tiempo ni completos y que la situación es terrible para muchas personas que traen tratamientos para enfermedades agresivas las 6 con 49 minutos atención mucha atención tragedia en Cartagena muere una mujer al ser alcanzada por un rayo en la playa la joven estaba en las playas de la boquilla en compañía de algunos familiares este martes 14 de noviembre se registró la muerte de una mujer en las playas de la boquilla en el norte de Cartagena en medio de la amenaza leve de lluvias en la zona con posibles tormentas eléctricas la mujer perdió la vida el lamentable hecho quedó grabado en una cámara de seguridad y en el que se ve como Froilanis Mairet Rivas Román de 34 años de edad se encontraba a la orilla de la playa cuando de un momento a otro la descarga de un rayo cayó sobre ella dejándola tendida en la arena también se puede ver como un hombre que estaba detrás de ella cae al suelo pero se levanta de inmediato no obstante la mujer natural de Venezuela terminó tendida en el suelo de inmediato llegaron personas a socorrerla por servidores turísticos y familiares de acuerdo con el director del centro de regulación de urgencia Álvaro Cruz la mujer fue trasladada en una ambulancia para el hospital Serena del Mar donde ingresó a la urgencia con una parada cardiorespiratoria pese a que los médicos hicieron los procedimientos adecuados no tuvieron éxito y la declararon fallecida ante este panorama las autoridades piden a las personas respetar las medidas de seguridad del cuerpo de salvavidas para prevenir estos desafortunados eventos y preservar el bienestar de los bañistas cabe destacar que el centro nacional de huracanes anunció que ha aumentado la probabilidad de tormenta tropical en el mar caribe colombiano en un aumento del 70% la entidad aseguró que la probabilidad de que se forme una depresión tropical en el suroeste del mar caribe es muy alta con esta alerta las autoridades han mencionado que traería fuertes lluvias en ciudades como cartagena santa marta hasta andrés y barranquilla situaciones que se presentan inesperadas y que hoy día muchas personas cuando empieza a llover no les importa que sea lluvia con tormenta con rayos con trenos muchos se bañan en estas aguas lluvias como si no pasara nada vea aquí apenas estaba la tormenta empezando una amenaza leve de lluvias y la cuestión se presentó allí en la playa de la boquilla en cartagena 6.52 minutos la hora en colombia sistema informativo anamilena cedía el pinzón feliz día bendiciones abrazos amiga dios los bendiga amén igualmente te quiero mucho un abracito anamilena de igual manera recibimos desde suaita santander a la tía esperanza rojas día de mi corazón muy buenos días bienvenida a las noticias en solar ya tenemos las 6.52 minutos escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión documentos que se encuentran en solar estéreo para que sus dueños se acerquen en horario de oficina a reclamarlos Wilson Gutiérrez Garay John Sebastián Cortés Roldán José Albeiro Jerez Tobar tienen documentos en la emisora para que por favor en horario de oficina se acerquen a reclamarlos saludito saludito para Aura Rosa Cuadros Pineda buenos días Martica Dios me la bendiga siempre un saludo para mi esposo Oscar Navarro y para Sandra Cuadros Aura Rosa Cuadros Pineda en la sintonía muchas gracias bendición para ellos Esperanza Rojas un abrazo familia solar estéreo Dios los bendiga siempre amén tía cuídate mucho las seis cincuenta y cuatro minutos les voy a conocer el cronograma de la jornada de vacunación contra la tos y brucelosis bovina de la próxima semana o sea donde se estará vacunando desde el veinte de noviembre hasta el veinticinco el lunes veinte en Toroba Media y La Amarilla el martes veintiuno en Puerto Bacheco y La Caoba el miércoles veintidós en Horta Medio dos y el Danubio el jueves veintitrés en Horta Medio la India y Brasil Bajo el viernes veinticuatro en el Valiente Vinagre Bajo y Bocas del Vinagre el sábado veinticinco en Brasil Alto y Vinagre Alto juntos mantenemos el estatus sanitario del país libres con vacunación la vacuna es de contado erradicar la fiera oftosa un compromiso nacional de tres noventa y cinco del noventa y siete y café de gan y cogasi escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión desde el Bajo Cauca recibimos a Jan Monroy buenos días saluditos bendiciones y así finalizamos las noticias hoy hoy estamos a miércoles quince de noviembre aquí quedamos a la espera de lo que pueda suceder en el transcurso de este día para informar a nuestros oyentes solar un abrazo para todos mil bendiciones amigo conductor recuerde que las luces de las direccionales no se ven reflejadas en su recibo mensual por favor utilícelas Marta López Marta López en la dirección general del señor Roque Luis Olaya hasta este momento en la lectura de las noticias mañana otro espacio comunitario de seis a siete mientras escúchenos a través de triple w punto solar fm punto com punto co en la distancia y escuche la música romántica de siete a diez de la mañana feliz día para todos Blanca López muy buenos días bienvenida un abrazo y buen día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K ochenta y ocho ciento siete punto siete solar estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander solar FM estéreo una emisora comunitaria y participativa solar FM estéreo la nota musical del Magdalena Medio